¡Suscríbete al canal! En la perla del once, Tanguito, viste que hay un mito con el tema de la balsa que no se sabe si lo hizo Tanguito o si lo hizo... ¡Uy! Yo leí todos los libros. ¿En el baño acá? Ahí arriba. Tanguito tocaba todo así, tocaba todo así. Cuando él me llama para... Dice, mira, se me ocurrió... En el baño de la perla del once. Entonces, bueno, este me dice... Se me ocurrió al comienzo una melodía, pero a ver si vos sabés cómo seguir la boca y tocas todos esos tonos raros. Entonces viene y me dice... Dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda... Eso solo me dio. Y entonces yo empecé a tocar despacito. Necesito nada, le sale nunca. La leyenda es que el baño estaba muy meado, lleno de líquido y por eso, sea Tanguito, sea Lito, dijo necesito una balsa madera para salir de ese baño meado. Por algo se dijo que había un plájido, un robo, cuando dijeron que la balsa era delito. La letra la tenía él, la letra de la balsa. No, tenía nada, tenía eso solo. Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, la balsa. O sea que la balsa es tuya en un 95%, digamos. Bueno, pero cuando vos sos el tema en cuautoría es de los dos tipos. No, está la letra, porque no se inspiraron fácil. Es fácil componer así, se tiene la letra escrita. Inhalemos, exhalemos. Por Tanguito, por Lito, por el rock nacional. Vamos, ahora sí. Ahora estoy bien, ¿dónde batería? Está medio lento. Un solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, la de irme en algún lugar que yo más quiera. Algo falta para ir, porque caminando yo no puedo. ¿Qué me tocó? Construiré una balsa, iré a naufragar. Le comentaba a Lito el otro día el porqué de naufragar, ¿no? Que yo no lo conocía. Yo dije que naufragar era naufragar. No, naufragar era salir a la noche después de la cueva a buscar un lugar. Y como no había en Buenos Aires lugares, bueno, ¿a dónde vamos a naufragar? Y de ahí viene el tema de la balsa. Y después de la evolución, conseguí mucha madera. Hala de qué hago. Esa está bien. Era la balsa y más. Un día cayó uno que me dice, ¿el cierto? Dice que en la balsa cuando decís, este, madera es cocaína. Es un boludo, ¿eh? Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde fuera. No, 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 no Gracias.